Hola, soy Amatriadi y hoy te mostraré mi nueva idea creativa hecha a mano, con materiales base y un toque mágico de las hadas. Te recuerdo que el bundle PDF zip del tutorial de encuentras a la venta en mi tienda digital, donde además encontrarás de uno a siete modelos diferentes en un solo paquete, en un solo zip. Y viene además gratis con tu regalo digital. Bien, hoy el día de hoy vamos a hacer dos modelos de buitos. Que lo he llamado Ben y Lily. El primero va a ser este modelito. Y en el segundo modelo tenemos los siguientes cartamodelos. Todos como siempre en tamaño A4, muy fácil de imprimirlos. Como siempre te recuerdo que todo esto lo puedes encontrar en mi tienda digital. Muchas gracias por tu apoyo. Bien amigos, entonces así es como va a quedar. Primero debemos recortar todas las piecitas. Y yo aquí ya las tengo listas, recortadas en goma eva. He resaltado el diseño de las alitas y la base con marcadores delgado y el marcador grueso. He conseguido stickers en flores y con el cúter he cortado esta parte de aquí porque va a ir el cuerpo. El cuerpo metidito acá que ahora les voy a enseñar. Voy a dejar por aquí mi pátano para que no ocupe espacio. Bien. Como decía, el orificio es así porque tiene que ir encastradito. Cuidadosamente lo vamos a encastrar para que pueda apoyarse. Bien. Vamos al siguiente paso. Ahora lo primero que vamos a hacer es pegarle los ojitos a la carita. Yo acá le he pintado con un poquito de blanco el foal para que le pueda dar una cierta sombra. Aunque si va a cubrir todo porque a la fin es el ojito lo va a cubrir casi todo. Vamos a pegarlo. Porque los ojos del búho son grandes. Porque mira de noche. Vamos a pegar la parte negrita. ¿Ves? Que se hace los ojos del búho. Muy gracioso, ¿verdad? Ahora en esta puntita de aquí es lo que va la naricita. Y la nariz quedó pelada de esta manera. Y la nariz quedó pelada de esta manera. Así. Así. No, 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 no. Ok. En puntita. Así. Así. Un minuto. Ahora. Para el... Porque son dos. Mujercita y hombre. Entonces la mujercita va a ir con su coronita. Y el hombrecito solamente va a tener las puntitas en sus orejas. Así. 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 ya que el cuerpo lo tenemos ya listo primero antes de atacarlo le vamos a dar un poco de escarcha aquí en el contorno en el corpito igualmente va a ser la escarcha en la parte de la base antes de pegar los adornos y aquí en el huequito va a ir el pum pum así es que primero vamos con la escarcha voy a usar el plateado vamos a dar un brillo a las alitas a su cuerpo no mucho escarcha un poco nada más para poderle dar un cierto brillo reciclamos le he puesto piedritas a sus ojos el hombrecito para ella le he puesto perlitas en su corredita le he hecho con el marcador las pestañitas muy femenina ella y en su corpito igualmente solamente al contorno y encima de las alitas dejamos secar y vamos al siguiente paso ahora su base hacemos igualmente solamente alrededor porque en el centro va a ir el bujito y la decoración así que es mejor preferible que solamente pongan escarcha alrededor escarcha alrededor ya si necesitan algo más de escarcha lo pueden poner al final escarcha exceso de la zona estoy usando escarcha color calabaza si necesitan si necesitan pueden usar ustedes otro color o color dorado yo uso color calabaza eso y dejamos secar reciclamos el exceso bien y dejamos secar y bien después de terminar de hacer el pomponcito de la Anita vamos a ponerle como la barriguita delicadamente vamos a pasar el hilo por la parte de atrás y vamos a jalar un poquito delicadamente para que entre un poquito el pomponcito que será su barriguita agregando delicadamente el pomponcito entonces cortamos el exceso el pomponcito ahora que ya está aquí vamos a ponerlo en la base delicadamente teniendo cuidado con la escarcha voy a quitar el exceso ahora la carita que ya está hecha voy a ponerle un pedacito de de 3D el tape que ustedes desean pueden usar la silicona yo estoy usando esto más rapidito y dejamos la parte de encima y la sacamos en la parte de la carita organita o donde ustedes deseen ahora vamos a sacar un poco del 3D que después está en la parte de atrás para poder atacarlo en su carita y un poquito paramos un poquito un poquito y un poquito un poquito un poquito Miren cómo brilla. Está súper coquetona. Y él también está muy, muy... Él también está muy coquetón. Bien. He encontrado estrellitas de lo que había quedado del rocket. Voy a poner por aquí mi tijera. Así que las estrellitas las voy a agregar a él. Y las flores las voy a poner a ella, los stickers que había encontrado. Vamos a quitarla. El tape. Y lo vamos a pegar en la base. Haciendo... Yo uso el T-Tape porque es más fácil de pegar, es muy rápido. Aunque sí. A veces es un poquitito difícil de usarlo. Jueguen con las rosas, jueguen con los pétalos. Diviértanse. Yo le he puesto una lentejuela para que brille. Porque ella es toda coquetona. Y por la cita. Por acá y por acá. Una de las sopitas. así el exceso rápidamente ponemos unas estrellitas a él por aquí yo siempre guardando todo lo que me reciclando todo lo que me queda de los otros trabajitos siempre se necesita el otro este equipo por acá ya está terminado el ojito se me está cayendo la piedrita terminado los dos miren como quedó lo voy a acercar para que lo puedan ver la belleza brillante vamos a ver el otro que es el machito si el señor buhito bien amigos la primera idea está realizada ahora vamos a la segunda la segunda Ahora, yendo al segundo paso, entonces ya he cortado todas las piecitas usando tela reciclada, lo que tengamos en casa. Yo he usado lo que quedaba de un polito, un poco de peluchito, pompones. Acá igualmente he cortado ya en tela y esta es la otra parte del polo, que era de peluchito. Vamos a necesitar hilo de bordar, hilo de coser. Yo no voy a utilizar la máquina, voy a coserlo a mano y lo vamos a rellenar con la guata. Para el siguiente paso ya he puesto las piecitas, el corazoncito que va a ir acá en el centro del cuerpo del buhito, peluchito en la parte de sus piernecitas. Entonces, las alitas, como la tela, es muy débil, entonces le voy a reforzar con un pedazo de peluchito. Los ojitos igualmente son de esta manera, lo vamos a coser, pero si ustedes desean pueden usar perlitas. Yo estoy usando los botoncitos y le he puesto en la parte de atrás el 3D paint, el scotch 3D y su piquito. Entonces, ahora que tengo todo listo, mis hilos, tengo acá también los hilos de bordar, que yo siempre reciclo, reciclo las perlitas y bueno. He puesto los alfileres en todas las partes para poder sujetar las piecitas igualmente en el ojo. Entonces, para hacer los puntos del bordado, es libre, digamos, pueden ustedes elegir el punto que deseen hacer. Yo voy a hacer una especie de zigzag, no muy grande, pero una especie que dé un cierto diseño en la parte del ojito, que ayudará también a que sea como una especie de, no, me salió mal aquí, pero, sí, ha debido ser un poquito más en B. Vamos a ver, vamos a ver si puedo retroceder. Vamos a ver, muy bien. Entonces, el punto tiene que ser, hacer una curvita, como una B. Especie de zigzag, pues le va a ser una especie como de un adorno de sus pestañitas. Vamos a ver, muy bien. 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 Y, por acá voy a meter la patieja por el alfiler. Voy a dar un poco de golpita. Y vamos a sujetar la otra parte, que es la parte de los párpados. Voy a hacer nuevamente. y desean no hacer este paso porque les puede aburrir o quieren hacerlo más rápido pueden hacerlo con su máquina pero recuerden las manualidades es para divertirnos un poco de tranquilidad un poco de música mi casa preferida un poquito de charla es lo que necesitamos ¿verdad? entonces ya voy terminando y les voy a mostrar como está quedando voy a bajar un poco de alfiler para que puedan verlo se le da una especie como que este acá lo pueden ver como que son sus pestañitas de hecho los ojos ahora vamos a hacer las alas las alitas no podemos hacerlo con ese punto porque recuerden que esta parte de aquí va a ir atacadita al cuerpito así es que vamos a hacer un punto normal que se pueda ver un poco el hilo que se pueda ver un detalle como que este de bordado de cosido que le dé un poquito de alegría a la alita yo he elegido el color verde ustedes pueden elegir el tono que deseen si desean blanco desean amarillo marrón yo he elegido el verde para que le dé un poco de contraste a la tela me da un poco de contraste un poco de alegría eso es lo que deseamos le dé alegría para que donde lo pongamos el bujito de encima de nuestra cama como adorno para los niños en el balcón de un poco de alegría muy bien natural que se alegría aquí les voy mostrando como se van quedando los puntos y vamos avanzando así con las otras dos con la otra alita hacemos lo mismo bien ahora que ya están las alitas listas los ojitos vamos a hacer entonces el corazón y las piernecitas esta vez voy a usar hilo blanco para dar contraste vamos a iniciar con el corazón voy a hacer el punto zig zag para el corazón para las piernas voy a hacer el punto normal pero para el corazón si le voy a hacer una especie de zig zag como de los ojitos mucho cuidado porque en esta tela que es muy delgadita vamos a sacar vamos a sacar nos tiende a suceder vamos a cerrar por aquí por el ojito mucho cuidado que no se hagan el nudo por eso no deben usar el hilo muy grande para que no se hagan nudos vamos a ponerle nuevamente como aquí vamos a sacarle por acá un poquito unido aquí vamos a hacer la B lo pueden ver ¿verdad? seguimos entonces y ahora le he puesto un poquito de guata de relleno en el corazón solo un poquito para darle un efecto 3D bien ahora vamos a hacer las piernitas con el mismo hilo blanco voy a hacer el mismo punto que hice para las alas un punto fácil para que se ataque el peluchito a la pierna ustedes no tienen este tipo de peluchito pueden usar otro tipo de peluchito o de medias reciclar medias la parte de atrás de las medias algunas tienen un tipo de peluchito o hay medias también con peluchito también lo pueden usar voy pasando voy poniéndole el peluchito en las piernas luego le coseré el piquito y podremos armar el buito entonces yo termino con las dos piernitas luego le debemos atacar el piquito ahora ya están listas las piernitas y estoy terminando al borde de los ojitos estoy haciendo con un hilo color fucsia para dar contraste al verde si ustedes no les gusta las telas decoradas de flores de vallas pueden usar una sola tonalidad yo estoy usando un búho un poco hippie terminamos acá y cerramos el punto por detrás con los nudos aquí el punto lo voy a acercar un poquito está el zig zag color verde aquí el color fucsia el color blanco que le hemos dado alrededor del corazoncito le hemos rellenado un poquito aquí blanco en el peluchito aquí lo pueden ver como ha quedado en la parte de atrás y la nariz también le he hecho puntitos blancos cuando queden ya los ojos pues va a quedar una especie así un búho y los bracitos que van a ir en la parte externa o al final sus alitas bien ahora vamos con la base y el rellenito muy bien un rellenito por el lado de sus piernitas un rellenito y el rellenito y el rellenito queremos cerrar las orejitas que es en esta parte de aquí ponemos las orejitas las rellenamos también y el chufito lo dejamos por aquí colgando el chufito va colgando de esta manera las orejitas las orejitas un ladito y el rellenito velvito velvito jejeje bien el choncito que le va a quedar así entonces ahora que ya lo hemos metido por la orejita lo podemos cerrar vamos a cerrarlo por aquí yo estoy usando hilo blanco si ustedes desean pueden coserlo a máquina pueden usar otro color de hilo porque el hilo es muy delgadito para el peluche el peluche tiene los hilos muy largos voy a cerrarlo en el orejito en solo en el ojal que le he dejado abierto para poder atacarle las alas le ponemos los ojos decoración y está listo nuestro bonito vamos a atacarle las alitas un bastoncito torbe para que vayan las alas la ala una es aquí y la otra es así vamos a ponerle el hilo en la parte de la punta de la ala cuando vamos a darle dos puntadas vamos a agarrarlo de la parte de aquí porque el peluche no agarra bien los hilos entonces hay que ajustarlo bien para que no se mueva y 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 Ahora le ponemos la otra Ahora que ya tenemos las alitas Entonces vamos a preparar los pisecitos Para los pisecitos necesitamos 3 pompones Uno mediano y dos pequeñitos Que son las uñitas y el pisecito Bien, con el hilo lo vamos a unir Con mucho cuidado de no hincarse, por favor Vamos a agarrar el primero, que es el chiquito Con mucho cuidado de no hincarse Vamos a unirlo al grande Luego vamos a unir el otro chiquito El otro chiquito, el otro dedito El pisecito Ahora que ya están los 3, entonces lo vamos a unir El pequeño con el pequeñito Jalar un poquito y vamos a meter el hilo nuevamente hacia el centro del grande Donde quedará unido el piececito Ahora que ya está el hilo aquí, entonces podemos unir al pie de nuestro buñito Rápidamente va allí Mi buñito está un poco gordito Los piececitos se han salido chiquititos Está gordito Bueno, así está Vamos a cortar nuevamente por el centro del pompón para asegurar bien Y nuevamente por el centro Asegurando hacia el, la piernecita Bien, aquí queda el flechito Tenemos el nudito Y aseguramos bien La piernecita de De mi hippie Listo Voy a poner la aguja aquí Porque es muy peligrosa Y miren los piececitos Ve cómo salió Ahora falta ponerle los ojitos Y la decoración por último La decoración que ustedes deseen En este caso, pues es un búho hippie Vamos a ponerle un poco de rosas Vamos a ver Está bien aquí El aroma perea Que no se quita agarrar Es un poco Problemático Y ya está bien Apenas Ten en el otro Mucho cuidado Apenas 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 En los ojitos El ojito Que se mueve Las olitas El corazón Los piececitos Y bueno, ahora solo faltaría alguna decoración. Por último he decidido ponerle estas perlitas brillantes que es color claro. Para que le dé un cierto brillo. Son estas perlitas que es color blanco. Le doy un cierto brillo, una cierta gracia. Le doy otro por aquí para que brille el otro por aquí. Le doy un acá, otro acá y otro allí para que brille. Y aquí le he puesto un sticker de flor. Y bueno, está listo mi burrito hippie. ¿Qué les parece? ¿Se atreven a hacerlo? Los invito a que lo hagan y creen su propia fantasía. Miren cómo está, pero ¡oh! Súper peluchito. Y esos piececitos. He 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 he. He 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 he. He 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 he. Gracias por ver el video.